Hola, mi nombre es Yarina Yulien, soy de la sede Coyaique, delegada del quinto semestre de construcción civil. Considero que mi labor como delegada ha sido muy importante, ya que he sido puente para solucionar las diferentes inquietudes que han tenido mis compañeros. Y además de eso, he podido participar en el encuentro de liderazgo, donde he conocido otras realidades de otros alumnos en otras sedes. Y los insto a ser delegados para poder apoyar a los demás estudiantes.